Desde hace 23 años, Dora de López forma parte de la Asociación del Viacrucis. Hoy participó en la procesión penitencial con la imagen de Jesús en el huerto. Bendito Dios, que a pesar de que esta enfermedad no ha desaparecido, pero recorremos las calles del centro histórico. La parroquia El Calvario se encuentra en el centro de San Salvador y por primera vez, según Eliseo Merino, miembro de la Asociación del Viacrucis, se realiza esta procesión. Era Jesús de la flagelación, era un acto infantil, pero por obvias razones de la pandemia, este año nosotros no hemos tenido excepción infantil para evitar contagios. Está sustituida por Jesús en el huerto y así va a quedar por el momento y buscaremos para la excepción infantil otros espacios. Creo que la pandemia nos ha preparado para tener una Semana Santa de renacer, una Semana Santa, encontrarnos con la tradición, pero también más espiritual. Las medidas de bioseguridad son fundamentales en los templos para evitar los contagios de coronavirus en la Semana Santa. Que traigan mascarilla, colgel, todo eso para que sirva ellos mismos. Nosotros aquí tenemos la parroquia, siempre tiene su bioseguridad. Algo característico de esta hermandad es que al finalizar cada procesión comparten alimentos con los participantes. Los hermanos vienen cansados y necesitamos algo de una bienvenida cálida y qué más cálido que esto, ¿verdad? Así es que es una forma de alimentar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro organismo. Y llamar a todos los compañeros o a los hermanos que desean participar también. Son bienvenidos, aquí nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Y usted, ¿cómo vive la Semana Santa? No olvide que si asiste a las iglesias hay que seguir cuidándose del COVID-19. Ana Quintanilla para Tele2.